Las drogas cada día afectan a más personas. A nivel mundial, 296 millones de personas consumen drogas. Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, en una década la cifra de personas que consumen algún tipo de sustancia incrementó 23%. Esta situación ha afectado particularmente a México, pues se ha registrado un gran número de personas que consumen metanfetaminas. En la actualidad, habría 39.5 millones de personas con algún trastorno derivado de la ingesta de narcóticos. Soy Cintia López, yo Influyo.